Es un pirata malo que come chupo fruto y vea balemar. Y a su paso se escucha un rastro. ¡Venga, tenés! Le tiras a mil brazos y lo hace en la ofrada. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. El robalto del palo mayor tiene una bandera con una calavera. ¿Hasta ahí vamos bien? Y un palo de silla. Todos temen la tira al palo que se suspira al palo. ¡Mano! 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 ¡Milanta, vamos! No te escucharemos aquí, ¿eh? Cuando actúes. ¡El barco, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El barco, vamos! ¡El barco! ¡Chicas! ¡Voy a bajar la alcala! ¡No, no! ¡Es muy listo! ¡Mi amigo delfín! ¡Mi amigo delfín, hola! ¡Tiris! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es el animal más listo del mundo! ¡Sería capaz de matarme! ¡Vale, se voy a acordar! ¡Toma! ¿Cuál es el último peor? ¡El delfín! ¡El delfín! ¡Hola, delfín! ¡Hola, delfín! ¡Hola, delfín! ¿Cómo estás? Diríjame hacia el barco pilota de los siete manos pero pero diríjame al barco pilota de los manos ¡Vale! ¡Oye, delfín! ¡Diríjame al barco pilota! ¡Mira, delfín! ¡Chicos, chicos! ¡Doy, delfín! ¡Y ahora es Andrés! ¡Doy elfín! ¡La... ¿no? ¡Huya, huya! ¡Nada! ¡Me voy a tirar desde el mar! ¡Ahí! ¡Hola, salón! ¡Que naufraga ese barco! ¡Ha chocado con una isla! ¡Ha chocado con una isla! ¡Ha chocado con una bolsa! ¡Ha chocado con su madre! ¡Ha chocado su madre! ¡Ha chocado su madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenаго期 Erfahrung! ¡A las chocado con una yendo- ¡Hotrástimo, aunque no es demasiado! A ver, estáis haciendo un teatro y tenéis que hallar un saco. ¿Tú te cagas? ¡Gado! No sé qué es hambre. Saca el hambre, por favor. ¿Tienes patatas? Sí, patatas. Toma. Gracias. ¿Qué más le das? Es ilusión. ¿Qué es más? Primero esconder. Hostia, no estoy llorando. No quiero comida, no quiero dolor. ¿No se ha metido la... Hola. Hola. ¿Me puedes ver la gente? Sí, avísame si no hay peces allí. Hay un barco de peces. Vale, entonces le digo a la pirata nena, ¡Cuerda, mamá! Vale, es que la... Ahora, abajo de la ancla y por cierto, ¿me puedes dirigir al barco más malo del mundo entero? ¡Hola, Chloé! ¿Cuál? 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 ¿Pero dónde está? Por aquí. Y ya está. Y ya está. Elena, cuelga la vista. No, 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 no. No, no, no. No, no. Cuelga, mamá. No. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. que es un pirata malo, malo de guerra. ¿Qué? ¿Cómo se lo pasa? ¿Puedo seguir adelante? ¿Puedo seguir adelante? ¿Qué pasa? ¿El barco? ¿Puedo seguir adelante? ¡El barco! ¡El de la ojo! ¡Pues igual no viene! ¡Si no tengo no voy a estar! ¿Qué ha visto? Barco y a la hija. ¡Cole, Iris! Sube. ¡Sube, Iris! ¿Qué barco es? ¿Barco es? Te preguntes, ¿qué barco es? ¿Qué barco es? ¿Qué barco es nosotros? No. ¡Capitán! Corta la borreja. ¿Es el barco? Sí, va a estar con nosotros. ¡Catapalo! En fin, el tapalo va a estar con nosotros. ¡El barco, patapalo! Igual no. El barco, patapalo. Igual no. ¿Será porque tenemos muchos amigos aquí en el mar? Sí. ¡Puedo estar en el mar! ¡No voy a salir! Igual sí, que podemos salir aquí. Porque nosotros nos compitimos en normales. ¿Por qué hemos caído? Porque queremos chiqueles. Ya me voy a dormir. ¡Toma hola! ¡Toma hola! ¡Vamos, vete, Iris! ¡A dormir conmigo! ¡Toma hola! ¡Toma hola! ¡Toma hola! ¡Toma hola! ¡Toma hola! ¡Ay, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajaj. ¡Suscríbete!